Los datos no recogen la situación que en estos momentos están viniendo los autónomos, porque ahora mismo los autónomos estamos con la presión abajada y sin ningún tipo de actividad, o sea, en el cajón está vacío. Por eso nosotros llevamos desde el estado de alarma, desde el día 14 de marzo, pidiéndole al Gobierno que ya que no estamos teniendo ningún ingreso, porque tenemos que estar con la presión abajada, o sea, con el negocio cerrado, pues si no tenemos ningún tipo de ingresos, pues no tener que pagar la cuota de autónomos. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que el día 31 todos los autónomos, en este caso más de 100.000 autónomos en Aragón, han visto en sus cuentas corrientes que se les ha cobrado la cuota de marzo. Esa ha sido la gran sorpresa de muchísimos autónomos que no contaban con ello, y sobre todo porque pensaban que además iba a haber como una regla de tres y si hasta el día 14 había nadie, porque a partir del día 14 estaban cerrados, no era lógico pagar por estar cerrados. ¿Y qué piensan hacer respecto a eso? Porque es verdad que muchos autónomos pensaban que solo van a pagar, digamos, la mitad del mes, porque desde el día 14 muchos han tenido que bajar la persiana, como usted dice. ¿Van a ponerse en contacto con el Gobierno? ¿Van a pedirle que efectivamente haya, digamos, una reestructuración de ese pago? Sí. Nosotros estamos constantemente, diariamente, en contacto con el Gobierno y sobre todo con el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Nosotros lo que decimos es que necesitamos que el Gobierno tenga voluntad política de querer ayudar a los de más de tres millones de autónomos que estamos en España. Los autónomos somos, como los empresarios, los que estamos tirando del carro y siempre somos los que en estos momentos de crisis estamos tirando del empleo. Somos los que contratamos. El autónomo, que en este caso en Aragón somos más del 90% del territorio productivo del país, de nuestra comunidad, perdón, lo que está haciendo es contratar. Gracias. Gracias. Gracias.